No te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero y el tema la bendición de Dios. Cuando yo te digo Dios te bendiga o alguien te dice bendiciones, está diciendo que el favor de Dios esté en tu vida. Estamos en un mundo de gente mala, pero Dios te está cubriendo y te está bendiciendo si haces justicia y crees en Él. A veces el día a día y la rutina nos hacen olvidar que nosotros fuimos llamados a ser de bendición, dice la palabra. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la RPC.